¡Suscríbete al canal! Que sean bien listos a escuchar el tema de hoy en Razonamiento Verbal. Hoy vamos a trabajar el tema Analogía. Bien, conoceremos más sobre las Analogías. Posiblemente antes completaste una relación de Analogía, pero hoy descubrirás más sobre ella. Analogías son las relaciones de semejanza que existen entre dos pares de palabras. Veamos algunas clases de Analogía. Tenemos Analogías con relación de sinónimo. Apretar es a oprimir, como flaco es a delgar. Relación de antonimia. Entero, incompleto, inteligente, tonto. No contrario, ¿no? Por eso dice antonimia. Veamos una relación de causa-efecto. Sol-calor, hielo-frío, ¿no? La causa es el sol, el efecto. Si hace sol, tendremos calor. Hielo. ¿No? El efecto del hielo es que vamos a tener. Relación de parte-todo. Uña-dedo, pata-mesa. Uña es la parte o pertenece o responde al dedo. Es una parte del dedo. Como la pata le pertenece a la mesa. Agente-lugar. Tenemos colegiales, colegio, enfermera, hospital. Colegiales es el agente. Colegio es el lugar al que pertenece. Enfermera es el agente. Hospital es el lugar. Agente-característica. El agente es miel. Y la característica es que es dulce. El agente es ají. La característica es que es picante. Muy bien. Materia-producto. Materia es la uva. El pisco es el producto que se obtiene de esta materia, que es la uva. De igual manera, cuero es la materia. El producto es zapato. Se obtiene de la materia que es el cuero, los zapatos. Muy bien. Practiquemos. Vamos a relacionar las expresiones con flechas de colores. Tenemos que relacionar. Flaco es adelgado. ¿Con quién lo vamos a relacionar? Flaco es adelgado. Tenemos una analogía, una relación de sinónimos. Son sinónimos. Vamos a relacionarlo con su par. Con gordo es grueso. Gordo o grueso, ¿no? Otro sinónimo. Entonces, le corresponde a flaco es adelgado. El siguiente. Comprar es a vender. Miremos. Leamos a ver cuál le corresponde. Le corresponde. Recibir es a dar. Comprar. Comprar es a vender. Comprar es a vender. Comprar es a vender. Es un antónimo. Recibir es a dar. Es otro antónimo. Muy bien. El siguiente. Bueno es a malo. Le corresponde. Bonito es a feo. Bueno, lo contrario, malo. Bonito, lo contrario, feo. Antónimo. Húmedo es a caluroso, ¿no? Si está húmedo. Caluroso, no. Es un antónimo, ¿no? Lo contrario será frío es a caliente. Antónimo, ¿sí? Entonces, responde. ¿Qué clase de analogías relacionaste? Hemos relacionado. Analogías de antonimia y sinonimia. Muy bien. Sinonimia y antonimia. Ahora tenemos. Vamos a pintar una carita de color rojo si la relación es de sinonimia y de color azul si es. La relación de antonimia. Leamos. Alumbrar, iluminar. Contar, narrar. Es una relación de alumbrar, iluminar. Sinónimo. Contar, narrar. Igual es un sinónimo. Entonces, ¿qué carita le corresponde? La de color rojo o la de color azul. Si es relación de sinonimia, es de color rojo. Entonces, vamos a colocarle una carita de color rojo. Veamos la siguiente. Alegría, felicidad, tristeza, pena. ¿Qué relación tiene? ¿De sinonimia o antonimia? Alegría es igual a felicidad. Tristeza es igual a pena. Entonces, también son sinónimos. Por lo tanto, le corresponde una carita roja. Muy bien. Veamos la siguiente relación. Sano, enfermo. Nuevo, viejo. Leamos nuevamente. Sano, enfermo. Lo contrario. Entonces, es un antónimo. Nuevo, viejo. También es un antónimo. Entonces, esta es una analogía de relación de antonimio. Entonces, ¿qué carita le corresponde? A ver. Le corresponde una carita azul. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Ahora tenemos generoso, tacaño, cortés, descortés. Generoso, generoso, eres bueno, tacaño, no lo eres. Entonces, es lo contrario. Son antónimos, cortés, descortés, también es antónimo. Por lo tanto, esta es una analogía de antonimio. A ver, ¿qué carita le toca? ¿Roja o azul? Veamos. Le toca una carita azul. Antonimia le corresponde una carita azul. Muy bien. Sigamos. Tenemos atento, desatento. Tranquilo, intranquilo. Atento, desatento, es contrario. Antónimo, tranquilo, intranquilo, contrario. Entonces, es una analogía de antonimio. ¿Qué carita le corresponde? Le corresponde una carita azul. Muy bien. Veamos el siguiente. Rogar, suplicar. Genuino, auténtico. Rogar y suplicar tienen el mismo significado. Son sinónimos. Muy bien. Genuino, auténtico. También son sinónimos. Es una analogía con relación de sinonimio. Entonces, le corresponde una carita. ¿Qué color? Rojo. Muy bien, chicos. Ahora tenemos cansado, agotado, laborioso, trabajoso. Esta es una relación de cansado, agotado, sinónimos. Laborioso, trabajoso, también son sinónimos. Entonces, es una analogía de relación de sinonimio. Le corresponde una carita roja. Muy bien. Hemos resuelto. Entonces, ahora veamos. Vamos a relacionar las palabras de la columna 1 con las palabras de la columna 2. ¿Ok? Muy bien. A ver. Vamos a buscarle una relación a las palabras de ambas tablas. Escoba. ¿Con quién voy a relacionar escoba? A ver. Vamos leyendo. Tenemos agotado, aspiradora, casa, gato, nieve, transporte, blusa, pierna, dedo. ¿Con quién vamos a relacionar escoba? ¿Para qué usamos la escoba? A ver. Muy bien. ¿Estamos listos? Escoba le corresponde aspiradora. Muy bien. Ambos se usan para limpiar. ¿Cierto? Ahora tenemos botón. ¿Con quién vamos a relacionar? A ver. Observemos y busquemos cuál es el elemento que le corresponde a botón. Y lo relacionamos con blusa. Muy bien. Ahora tenemos trineo. ¿Con quién lo vamos a relacionar? Observemos los elementos de la tabla contraria. Y lo vamos a relacionar con nieve. Correcto. Ahora tenemos ómnibus. Y lo vamos a relacionar con... A ver. ¿Con quién? Con transporte. Muy bien. Ambos tienen una relación. Ahora tenemos cansado. Y lo vamos a relacionar con... Agotado. Muy bien. El peroné. Te cuento que el peroné es un hueso. Por lo tanto, lo vamos a relacionar con... Pierna. Es un hueso de la pierna. Anillo. Anillo lo vamos a relacionar con... Dedo. Muy bien. Tenemos sala. Y la vamos a relacionar con... Casa. Y miau. Nos quedó una palabrita. En el lado contrario, lo vamos a relacionar con... Gato. Se dieron cuenta que ambas palabras tienen una relación en común. Por eso las estamos relacionando... Con la que más... No tiene afinidad. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar a otro ejercicio. Ahora. Ahora vamos a escribir una oración indicando la relación entre las palabras de la columna 1 y las palabras de la columna 2. Recordemos que la primera palabra en la columna 1 era escoba. ¿Cierto? Vamos a relacionarla con la palabra contraria. Utilizamos la escoba y la aspiradora para limpiar. Hemos escrito una oración utilizando las dos palabras, ¿no? Porque las dos tienen una relación. Muy bien. La siguiente oración que tenemos es... Mamá pegó el botón de mi blusa rosada. Las palabras eran botón y blusa. Muy bien, chicos. Continuamos con la siguiente. El trineo sirve para transportarnos en la nieve. La relación que tienen, ¿no? En la nieve, debo usar el trineo, ¿no? Entonces... Pasamos a la siguiente. La palabra era ómnibus y transporte. Y nuestra oración es... El ómnibus es un medio de transporte terrense. La siguiente. O llegué cansado y agotado del trabajo. Las palabras eran cansado y agotado. Las siguientes palabras eran... Peroné y pierna. El peroné es un hueso de la pierna. Muy bien. Las siguientes palabras eran... Anillo y dedo. Me pondré el anillo en el dedo y la pulsera en la muñeca. Muy bien. La siguiente. Colocaremos un nuevo cuadro en la sala de mi casa. Las palabras aquí eran... Sala y casa. La siguiente oración. El gato hizo miau toda la noche. Las palabras eran... Gato y miau. Muy bien, chicos. Hemos terminado... Nuestras oraciones. Y también hemos terminado... Nuestro tema de hoy. Acerca de... Analogía. Recordemos... Las relaciones... Que... Tenemos... Que hemos estudiado hoy. Relación de antonimia. Sinonimia. Causa-efecto. Agente-producto. Agente-lugar. Muy bien. Espero que hayas entendido el tema. Que te haya gustado. Y así poder resolver tu tarea. Me despido. Y te espero en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!